Con la participación de distintos actores del sector de la industria del cannabis, en audiencia pública se socializó el proyecto que busca regular el cannabis para uso adulto, controlar las semillas, los cultivos, el transporte y su consumo. El cannabis de uso adulto está cada vez más cerca a ser regulado por parte del Estado y en este gobierno podría ser una realidad. Eso busca este proyecto, dar dignidad, dar paz, bajar consumos, a acabar los violentos, recaudar impuestos, recaudar habitantes de la calle, crear empleo, mover la economía, dignificar el campesinado y las víctimas del conflicto. Representantes de gremios productores, activistas y medicados de la industria presentaron su opinión y esperan que este gobierno dé un gran paso a la legitimidad del cannabis y así se pueda aprovechar la tributación que esta actividad le dejaría al país. Nos dio la posibilidad de reunirnos como comunidad, analizar, estudiar, leer e identificar si este proyecto nos conviene o no. Y hasta el momento estamos hasta ahora en mesas de trabajo, se planea organizar porque por el momento este proyecto no me representa. Se están priorizando los intereses de las empresas privadas que ya tienen licencias de cannabis medicinal y que se están excluyendo todos los emprendedores. Yo consumía bazuco. Yo utilicé cannabis de forma responsable en ese entonces, fumándola. Entonces eso me ayudó a salir de ese problema. Yo hoy en día ya siendo 2023 tengo una marca de emprendimiento. Es importante porque necesitamos compaginar los tiempos de las leyes con los tiempos de la sociedad. Es una realidad todas las investigaciones que se han hecho de los beneficios que tiene el cannabis en el campo de lo medicinal y nosotros pues no nos podemos quedar atrás en estas, como en regular y en legislar para todas estas realidades sociales. Se espera que en el periodo 2023 se den los debates correspondientes para regular el cannabis de uso adulto en Colombia.